Empezó la movie, dale a play. Volumen 1, los instrumentos, para entertainment. Te vamos a enseñar cómo es que se hace, así que todo es cierto que el profesor va a empezar la clase. Tú no estás de tiempo, tú no estás en la liga, te voy a demostrar que con esto se nace. No hay que dar. No la apu es que la tenemos, en todo lobby rompemos, tú sabes cómo lo hacemos. No le hay tabaco, ven que yo lo quemo. No la apu es que la tenemos, en todo lobby rompemos, tú sabes cómo lo hacemos. Rola y tabaco, ven que yo lo quemo. Ja, ja, tengo 100 kilos en mi cabeza de letra pura y sin corte. Me dicen que la mía es más buena que la del norte. Yo vendo la sustancia que hace que tú te transportes. Que viajes en jeep privado sin visa ni pasaporte. Siéntate en la silla que te guarda acá detrás. Los árabes nada más dicen Jackie Palibaba. De polvo de Sahara, ¿qué tráfico tú te das? En estas vueltas sin pasajes tú me tienes que llevar. Zumbando rimas, mi gigante es una metra. No se comparen a ustedes, le faltan letra. Mi voz te hace un perdaño cuando te penetra. Yo soy el final de los finales, así que suene la trompeta. Ja, ja, oye la trompeta. Oye la trompeta. Jackie Boy de fucking TAPE. Prende, sol picante cuando fumo. Detronando instrumentales como yo, no hay ninguno. Anote su falsedad, ya no confío en ninguno. Tienen que darme gangorra, ya voy llegando a Saturno. Aprendan de un maestro, cuando llega sobresale. Anda, brinda tu respeto, que usted y yo no somos iguales. Esto es otra liga si no esté porque no cabe. Es que tu rap está más flojo que una nota de jarabe. No son copias de los chinos y todos suenan tan iguales. Nos rapean, nos componen, lo que hace no funciona. Su esfuerzo impresionante, su talento lo abandona. No existe talento mientras no haya disciplina. Vamos a darle una intuición, aprendan que esto es otra liga. Yo soy el de oro, máster. No hay que dar. No la, porque la tenemos. En todo lobby rompemos. Tú sabes cómo lo hacemos. Rola y tabaco, ven que yo lo quemo. No la, porque la tenemos. En todo lobby rompemos. Tú sabes cómo lo hacemos. Rola y tabaco, ven que yo lo quemo. Ah, cotorra campesina, naga. El que no pueda estar vivo, que se muera. Ustedes buscan serra conmigo, arra elevada, brega. Y como va a crecer la dema, ya no me apeo la perra. Uno no sabe cuándo es ni quién es, hasta que te frenan. Como uno tiene el berrunte, tú sabes que ellos se llenan. Yo vivo a la expectativa, por eso mango una media. Y mango entre cajas de tiro, es pasivo por si me frenan. Ellos nunca se deciden, pero uno siempre lo espera. Porque uno no sabe nada del día que amanecan puestos. Y como yo siempre estoy puesto y dispuesto, yo hasta te apuesto. Que el primero que me mande del coro te le hago un guaco. Yo te llevo del cechicha que siempre aparece un fresco. Y a la hora que hay un muerto te toca, yo no sé de eso. Y entonces, ¿por qué tú hablas? Si tú no te buscas, estás buscando que te frenan y te suene como una bazooka. Es que no es lo mismo, estamos en otro formato. Siempre en full desacato, con maquiadores, está en el techo. Ellos se aspechan, pero yo nunca me aspecho. Yo de mala rompo en cuatro en cada pista que me monto. Ustedes están claros, todos mis temas los compongo. Yo no tengo que esperar que ningún guardia a mí me escriba. Pero tranquilo, fiera, no te me cohibas. Ya pasamos de Siberia, estamos un chinchima pa' arriba. La misma helia con diferentes colores. Rojo, verde, azul y blanco pa' los hueredores. Blastey, lo que te pasa, pero tú estás cotizado. Es que estamos en el distalle y ya nos cogemos fiaos. Ey, leorita tú. No hay que dar. No la, porque la tenemos. Y todos los bis rompemos. Tú sabes cómo lo hacemos. Rola y tabaco, ven que yo lo quemo. No hay que dar. No la, porque la tenemos. Y todos los bis rompemos. Tú sabes cómo lo hacemos. Rola y tabaco, ven que yo lo quemo. Recojan, que llegó el que sabe de esto. El baile de 30 es más bonito cuando tallero hasta arriba. Y si tengo dos repletos, mejor todavía. Siempre salgo a la calle como Feli Sánchez en la Juía. Y miro lo que sea, todo por lo norte en la policía. Un material que no se fía. Carta blanca con la calle. ¿Por qué ando sin Dios y sin la Virgen María? Me dejan y en una semana ya no me alcancía. Pero y si me matan, ya dejé la calle prendía. Quieren ser callas y piensan tener brillo. Cuanto en los bolsillos, ropa, cara, cadena y anillo. Si en verdad quieren ser tígueres, tirense y atraquense a Julio Campos. Capar Hernández, Quina Castillo, pa' qué? Sienta cómo se le enfríe el alma. Crito lo queda, recibe, así es que se resuelve el calma. A estos guardes cualquiera, a su madre le desalma. Coño, membresía, cógelo con calma. Cómetelo, tío, rap, el psicópata que desalma. Es fenómeno. 19 de abril, no sé si chamaquito que está dando dolor de cabeza. Prefiero matar un tabaco que beberme una cerveza. Palo que nace doblado y seis refranos sin dereza. Estoy viviendo de la music, ya no estoy girando pieza. Dejando pieza en la volante. Un lío judicial y se te loco se planta. Y con la tabla encima, pues si tú te empantas. No me gusta hablar de mujeres, pero el huevo mío no se tranqui. Me están ofreciendo un melón por mi garganta. Yo soy el molleto y voy a subir delante de cero. Y la milla que le llevo no la marca tu millero. Con cualquiera que se meta voy a abuso. Vaya pa' el coruco más cercano, veis si la gallina puso. Me están llevando mi vida, caigando con mis besos. Yo he pasado pide trabajo y no me gusta ni hablar de eso. Voy a tu perder una chota pa' llevarse tu expreso. Los ojos cielos, trabajé y ahora tengo payas pesos. Vendiendo droga, adeñándome del bloque. Se lo meto duro a la brujera hasta que en el que no le choque. No hay diablos bíbaros, tú sí pa' mí que era un cingao. Oye, eso Venezuela loco, un hombre que no había jao. No hay que dar. No la, pues que la tenemos. En todo lobby rompemos. Tú sabes cómo lo hacemos. No la hay tabaco, ven que yo lo quemo. No hay que dar. No la, pues que la tenemos. En todo lobby rompemos. Tú sabes cómo lo hacemos. No la hay tabaco, ven que yo lo quemo. Ey gang, leo ahorita tú, el molleto de la tinta. AKA Blacktail, los niggas. Resen P, Pinky, Funda World, L.O.G.S.P. Los 10 instrumentos, R.A.P. Faraón Entertainment, volumen 1. Ditorra en la casa. Faraón Entertainment, nigga. Yo, con torre a campesina, movimiento 064. Chris Nemesis, yo, Grillo 360. Boom, boom, yo, con torre a campesina, nigga. Veterinaria. Jackie Boy, The Fucking Tapie. Faraón Entertainment, volumen 1. Suerteo, no. Garganta de Metrraya. La tinta china del movimiento. Faraón Entertainment. Team Muñeco, Hawaii City, 0569012. Cotorra 700, dímelo villano. Hablamos ahorita, Faraón Entertainment, me la saca en la casa. Bloque Gatti. Bravo 56, Team Principe, Principito, Robertico. Ando con Mitchell, que no se tranca, dímelo Luis. Yona mi bro, Jengraf.